Hola papitos, en esta oportunidad les traigo tres noticias para aquellos padres que están preocupados de que si es normal que caminen sus niños de punta o no es normal. Podemos observar en esta imagen que hay un niño caminando de punta aproximadamente debe tener dos años a dos años y medio. Podemos observar en la otra imagen es un niño caminando de siete años, ocho años, un poquito más, caminando también de punta. Después de haber observado la imagen podemos decir que hay un grupo de niños caminando de punta, es decir, a los niños menores de dos años y medio les digo la noticia es buena, de que si es normal que camine de punta, pero a los niños mayores de tres años y en adelante la mala noticia es que no es correcto el hábito de caminar de punta. La buena noticia es que para estos niños mayores de tres años hay solución y les pido a los papitos pues busquen la solución de la ayuda de los profesionales. En este caso uno de los profesionales son los fisioterapeutas que están pues preparados para brindarles un tratamiento conservador. ¿Mediante qué? Mediante las actividades, por ejemplo, tenemos aquí un fisioterapeuta ayudando a un niño a caminar sobre unas balas ¿No? Y tenemos otro niño aquí sobre una pelota, también tenemos, y tenemos otro ejemplo de ejercicio caminando una niña sobre una línea recta. Estas son una de las actividades programadas por los fisioterapeutas. Así que papitos, busquen la ayuda de los profesionales. ¡Chao, chao!